Música Bueno mire, la problemática que viene presentando es que la gente, mucha gente que viene de afuera nos trae los elementos, los coloca las basuras, también la falta de mantenimiento, de la recuperación de toda la vegetación para que ella nuevamente agarre vida, este es un sitio muy bonito, atractivo, entonces ahí es la tarea que le queda a las entidades, tanto municipal como departamental y algunas entidades como Corpo Inoquia, poder fijar la mirada hacia este sector del humedad Madre Vieja y hacerle una recuperación, yo pienso que es muy importante recuperar este cuerpo de agua para que sirva de algo turístico, así como lo teníamos planteado, que era construir una plataforma flotante que se llamó Plataforma Educativa Ambiental, donde se trajera a los niños, se les enseñara todo lo que tenga que ver con la cultura ambiental y pues que la Laguna Madre Vieja no pierda su leyenda, su mito, su historia y de verdad pues vale la pena todos los esfuerzos que se hagan para tratar de recuperar y colocarlo en funcionamiento, que funcione como un sitio atractivo y también de generación de empleo y ambiental. Carlos, aquí se presentó una situación bastante lamentable, recordemos sobre esos hechos que también conmocionaron a la comunidad de aquí de Miramar. Sí, hace menos de 20 días, pues una niña de escaso 16 meses se ahogó aquí en este sector y de verdad pues esto ha hecho una preocupación muy grande en la comunidad, porque son los niños los que también se están viendo perjudicados por la falta de seguridad, de protección, de recuperación de este humedal. Entonces eso también nos preocupa, como nos preocupa también que la gente viene y deja la basura sacada a la orilla, sin tener en cuenta la cultura de que esto es un humedal, de que esto es una laguna, que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo. Entonces es un trabajo constante que hemos venido haciendo las juntas comunales de este sector pero lamentablemente nosotros no manejamos recursos, solamente manejamos problemática y le hemos colocado en conocimiento tanto al gobierno municipal como departamental. Por ahí se visualiza por parte del alcalde la recuperación de un importante sector, se dice que se va a comprar una parte de la casa, de la vivienda, para darle más visibilidad a la laguna Madrevieja. También se está hablando de unos recursos para recuperarla, que es muy importante que se haga esta inversión, ya que pues vale la pena darle ese cariñito que merece el tema ambiental aquí, más que todo la laguna Madrevieja. Carlos, esta laguna también presenta una amplia variedad de animales, de fauna que se da aquí y que sería bastante importante aprovecharla para lo que es el desarrollo del turismo. Sí, como ustedes lo apreciaron, hay muchos animalitos, están los araucos, están los gallitos de agua, están las garzas, hay una cantidad de animales acá que se han mantenido a pesar de todas las circunstancias, se han mantenido y se reproducen, por decirlo, los araucos se reproducen acá, ellos vienen por temporadas y vienen y colocan los huevos y sacan sus hijos y cuando están grandes pues se van, pero ellos vuelven nuevamente otra vez el próximo año a hacer lo mismo, o sea que este es un sitio también de reproducción de muchos animales y como también babillas, tortugas, hay pescado, también hay bastante pescado acá, entonces vemos que es muy importante el esfuerzo que se hagan y de verdad pues es importante y darle la gracia a este medio porque desde este trabajo es que el gobierno de pronto pueda mirar aquí la mirada y más interesante para que se haga esa importante recuperación, vale la pena porque la tenemos casi en el corazón de Arauca prácticamente, en la avenida, en el centro de la ciudad, entonces es colocarle un poquitico más de empeño y esfuerzo para que esto en corto tiempo pues pueda estar generando otra expectativa positiva, diferente a lo que vemos que es la basura alrededor, que la gente viene y nos la tira y como es la falta del mantenimiento de la limpieza y embellecimiento.